Tras las capturas, las autoridades policiales recomiendan a las víctimas de asalto que reconozcan a los detenidos interponer formal denuncia en la delegación más cercana. Durante los operativos, fueron arrestados 10 presuntos abastecedores de droga en distintos municipios del país. El municipio de Nueva Guinea, región autónoma de la costa Caribe Sur, ocupándole al momento de la captura la cantidad de 20 kilos con 840 gramos de cocaína. En víspera de fin de año e inicio del 2022, la Policía Nacional fortalecerá el patrullaje en barrios, mercados, paradas de buses, así como cercanías de centros comerciales y financieros. Pablo López, TV Noticias.